Hoy nos encontramos aquí en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en una mesa abierta de trabajadores en lucha, donde invitamos a distintas comisiones internas, de distintos sindicatos, de distintas centrales sindicales y también de centrales sindicales de la economía popular, a poder visibilizar los conflictos que están atravesando en este momento y aprovechar esa oportunidad también para exigir una vez más, como cada día lo venimos haciendo durante tres semanas, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que devuelvan los expedientes de los que fueron sacados por presiones del Gobierno Nacional, que fueron a sorteo y fueron diseminados en siete salas distintas, con siete composiciones de jueces diferentes, con lo cual representa una amenaza de tener sentencias desfavorables entre sí, distintas entre sí, bueno, por la lucha que venimos llevando hace tres semanas aquí en la puerta con el acampe, logramos la devolución ya de seis expedientes, con lo cual nos quedan todavía tres expedientes que, bueno, efectivamente estas acciones están dando resultados favorables, así que bueno, vamos a continuar hasta que devuelvan el último expediente y bueno, logremos la reincorporación definitiva de todos nuestros compañeros Tengo a extender la solidaridad de parte de todos los compañeros y compañeras despedidos y despedidas del Laboratorio Craveri, que seguimos con el acampe, tanto en Arengrín 830, en el barrio de Caballito como en Teodoro Velardebos 2855, en el barrio de Villa del Parque, donde continuamos acampando la puerta al establecimiento, exigiendo la reincorporación de nuestros 47 compañeros y compañeras despedidos y despedidas. La situación es cada vez más alarmante, vemos las últimas cifras de desempleo, ya hemos superado hace rato el 10% de desempleo, tenemos un muy alto porcentaje de subocupación, el modelo lo que quieren imponer es un modelo precario, de tiempo cero, vemos, de contratos de tiempo cero, vemos el tema de Uber, Rappi o Globo, esta es la dinámica y esto es lo que quieren para los trabajadores, para nuestro futuro, esta lucha que nosotros estamos dando por resistir estas políticas, bueno, nosotros no le tenemos miedo a las detenciones, a las intimidaciones policiales, sabemos que la policía, el Ministerio de Trabajo, todo está inclinado a la cancha en favor de las patronales. Nosotros en la fábrica Siam de Laderas, una metalúrgica de Avellaneda, el año pasado fuimos despedidos 20 trabajadores, gracias a toda esa lucha que fuimos dando y la solidaridad que conseguimos, en diciembre se reincorporaron 7 compañeros de los 20 y hoy contamos con fallos judiciales para ingresar a trabajar 4 compañeros, en particular yo cuento con fallos de segunda instancia, que en días debo ingresar a la planta. Esto, bueno, no nos garantiza que ni la empresa cumpla los fallos judiciales, ni que la justicia presione para que la empresa cumpla. Por eso hoy estamos acá participando de la jornada convocada por los compañeros y las compañeras de Telam, porque consideramos que para lograr efectivamente hacer material nuestras conquistas, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir coordinados, porque hoy la jornada de hoy se demuestra que somos decenas de trabajadores que contamos con fallos de la justicia para volver a nuestros puestos de trabajo, ya que estas empresas despiden persecutoriamente, de manera discriminativa y sin ningún tipo de problema económico. Actualmente estamos soportando las políticas de ajustes y de evaluación, tarifazos, desde diciembre del 2015 a la fecha, lo cual hace casi imposible poder seguir produciendo en cada una de nuestras fábricas. Así y todo, han sido muy pocas las empresas recuperadas que han bajado la persiana, hemos resistido, seguimos resistiendo, esperemos que en octubre nuestro pueblo decida poder sacar a este gobierno de una vez por todas, y a su vez que el próximo gobierno tenga políticas públicas que apoyen, que intensifiquen, que acompañen al sector de la economía social y solidaria. Es muy importante unir las luchas, ser un solo puño, poder entender que es por nuestros puestos de trabajo, por nuestra calidad de vida como trabajadores y trabajadoras, que cuando ellos quieren dividirnos necesitamos multiplicarnos y así golpear con un solo puño y frente a estos intentos de avasallar nuestros derechos, frente a esta prepotencia y esta avaricia patronal y estas políticas antiobreras, demostrar toda la unidad, la fortaleza y la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias.